La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. A tu disposición Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. Dios trino de amor En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con todos ustedes. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por nuestras intenciones, las intenciones, las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, también las intenciones de nuestro Obispo, las intenciones de todos ustedes que nos acompañan a esta hora devotamente para seguir la celebración de la Santa Misa y hacer comunión con Jesús, de manera especial en su palabra. Por todas las intenciones de Radio Natividad, de las personas que dejan sus intenciones también a través del canal de YouTube y del Facebook de Radio Natividad. Y pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos que han partido a la eternidad. Comendamos a nuestro hermano Ubaldo Becerra en el tercer día de su novenario. También pedimos por el eterno descanso de María Auxiliadora, quien por muchos años prestó el servicio en la curia diosesana. Y a partir de la eternidad pedimos al Señor que le conceda el descanso eterno, la paz en el cielo, la fortaleza a sus familiares. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad, Señor, 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 ten piedad, Cristo, 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 ten piedad, Cristo, 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 ten piedad, Señor, 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 ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, envíanos al Espíritu Santo para que habite en nosotros y nos transforme en templos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quiero llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús, del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la comunidad cristiana de Efeso. Cuando se presentaron, les dijo, Bien saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día en que puse el pie en Asia. He servido al Señor con toda humildad en medio de penas y tribulaciones que han venido sobre mí por las acechanzas de los judíos. También saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio, para enseñarles públicamente y en las casas y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en el Espíritu, sin saber qué sucederá allá. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones. Pero la vida para mí no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo pronto, sé que ninguno de ustedes, a quienes he predicado el reino de Dios, volverá a verme. Por eso, declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. Palabra 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 de Dios. reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Bendito sea el Señor, día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Ale, ale, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre ha llegado la hora Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique Y por el poder que le diste sobre toda la humanidad De la vida eterna a cuantos le has confiado La vida eterna consiste en que te conozcan a ti Único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado Yo te he glorificado sobre la tierra Llevando a cabo la obra que me encomendaste Ahora Padre glorificame en ti con la gloria que tenía Antes de que el mundo existiera He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo Y me diste Eran tuyos y tú me los diste Ellos han cumplido tu palabra Y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti Porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti Y creen que tú me has enviado Te pido por ellos No te pido por el mundo Sino por esto que tú me diste Porque son tuyos Todo lo mío es tuyo Y todo lo tuyo es mío Yo he sido glorificado en ellos Ya no estaré más en el mundo Pues voy a ti Pero ellos se quedan en el mundo Palabra del Señor ¡Gloria a ti! 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 Queridos hermanos Ya en la última semana Al final de la Pascua Antes de la celebración de Pentecostés Y es cuando vemos cumplida la Pascua del Señor En la fusión del Espíritu Santo En la gracia del Espíritu Santo Que se hace presente En los apóstoles Y que nosotros también reconocemos Desde nuestro bautismo Desde que también somos llamados A anunciar el Evangelio Pensión que hace también Pablo En la primera lectura que hemos escuchado De los hechos de los apóstoles Pero el Evangelio principalmente De Juan En el capítulo 17 Sus primeros 11 versículos Que hemos escuchado Nos hablan de esa oración Nos muestran esa oración De Jesús al Padre La Ascensión Que hemos celebrado Este domingo Como comunica a Dios La necesidad por todas las personas Que Él ha recibido Los fieles Los discípulos Los que han creído En Él Y la necesidad que tienen De ser acompañados De ser bendecidos De ser guiados por el Espíritu Santo Y es la petición de Jesús A Dios Padre En esa súplica Te pido por ellos No te pido por el mundo Sino por estos que tú me diste Porque son tuyos Y así ha sido Nos hemos unido a Jesús En la fe Una fe que precisamente También despierta en nosotros El Espíritu Santo Por el bautismo Que hemos recibido Una fe que nos lleva A estar más cerca de Jesús En su palabra En los sacramentos En el magisterio de la iglesia En vivir la comunión de la iglesia También con nuestros pastores Donde el Espíritu Santo Actúa Y allí nos lleva Al encuentro con Jesús Y Jesús que nos lleva Al encuentro Con Dios Padre Por eso escuchamos Esta frase Todo lo mío es tuyo Y todo lo tuyo Es mío Haciendo referencia A lo que ha recibido De Dios Padre Y que Jesús También le entrega Nuevamente Suplicándole Por todos nosotros Entendiendo De que Jesús Ha subido al cielo Pero no nos deja Solo Sino que de allí Intercede Por nosotros Pero sabe muy bien Que nosotros No debemos Ser del mundo Pero permanecemos Ante las tribulaciones Permanecemos Ante las dificultades De este mundo Que son aquellas Que también describe Pablo en la primera lectura Que hemos escuchado Que decía Que aunque iba Encadenado Al Espíritu Santo Es decir Aferrado Al Espíritu Santo Siempre le anunciaba Que le guardaban Cárceles y tribulaciones En las ciudades Donde iban Por las persecuciones Por las dificultades Por los problemas Que se les presentaban Por las circunstancias Que también debemos Atravesar En tantos momentos Como la pandemia Algún momento triste De nuestra vida Alguna enfermedad Pero Pablo Que entendía Cuál era la misión A la que había sido llamado En su vida cristiana En su apostolado En su discipulado A anunciar El evangelio De la gracia de Dios Sabía que a pesar De esas dificultades Siempre debía Anunciar el evangelio Que siempre debía Anunciar La palabra de Dios Por eso Dice dos cosas Interesantes Pablo Que nos debe ayudar En este tiempo De pandemia Tiempo también De cualquier dificultad Que estemos Atravesando Para que fortalezcamos Nuestro ser cristiano Nuestro anuncio Del evangelio Le dice A los cristianos He servido al Señor Con toda humildad En medio De penas Y tribulaciones Porque las penas Y las tribulaciones No son una excusa Para que Dejemos de anunciar El evangelio Ni la pandemia Ni la crisis económica Ni la crisis familiar Ni las dificultades Ni la enfermedad Son una excusa Para que nosotros Dejemos a un lado El evangelio El anuncio Del evangelio Que implica Vivirlo Tener fe Si hemos Recordado con Jesús En el evangelio De San Juan Que hemos escuchado Hoy Que somos de Jesús Porque creemos en él Somos de Dios Padre Porque hemos creído En su hijo Somos de Dios Padre Porque nos dejamos Conducir Por su Espíritu Santo Entonces en medio De las penas Y de las tribulaciones Nosotros debemos Servir al Señor Con toda humildad Y servir al Señor Con toda humildad Es dejarnos guiar Por la gracia De su Santo Espíritu Para que en su acción Nos consuele Para que en la acción Del Espíritu Santo Él nos guíe Nos conduzca Nos enseñe a decir Abba Padre Podamos decir Bajo el influjo Del Espíritu Santo Señor Jesús Reconociendo Que él está En todos nosotros Pero luego también Pablo Nos dice Que Ha anunciado El Evangelio No es catimado Nada que fuera útil Para anunciarles El Evangelio Para enseñarles Públicamente Y en las casas En todo momento Anunciar El Evangelio Volviendo Al objetivo De la iglesia A nuestra misión Particular como iglesia Y como Bautizados Lo que importaba Para Pablo Él lo decía Para mí es Lo importante Es llegar al fin De mi carrera Y el final De nuestra carrera Es decir De nuestro objetivo De nuestro propósito Misionero Es anunciar El Evangelio Cumplir el encargo Que recibí Del Señor Jesús Pablo tenía claro Cuál era el encargo Que había recibido Anunciar el Evangelio De la gracia De Dios Creo que este es El encargo Que todos los bautizados También hemos recibido Entender Esa tarea Como discípulos Como bautizados Nos va a ayudar A seguir adelante En medio De las penas Y de las tribulaciones En medio De las dificultades Y allí donde nos coloque El Señor En todo momento Para servirle Con humildad Entendiendo De que somos De Jesús Porque fuimos Llevados a Jesús Por la gracia Del Espíritu Santo Entendiendo Que somos Dios Padre Porque Jesús En su rostro Misericordioso Nos muestra La misericordia Del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Oremos a Dios Nuestro Padre En cuyas manos Están los destinos Del universo Por la santa iglesia De Dios Para que sea fiel A la voluntad De Cristo Y se purifique Continuamente De sus faltas Y debilidades Roguemos al Señor Por los que gobiernan Las naciones Para que trabajen Por la paz del mundo Por el bien común A fin de que todos Los pueblos Puedan vivir En justicia Y libertad Roguemos al Señor Por los pobres Y afligidos Por los enfermos Y los moribundos Y por todos Los que sufren Para que encuentren El consuelo Y la salud Roguemos al Señor Por todos Los que estamos Aquí reunidos Por quienes participamos De esta celebración A través de la radio A través del canal De Youtube De Radio Natividad De nuestra página En el Facebook Por las intenciones Que ustedes han colocado allí Las intenciones Que tenemos En este momento En nuestro corazón Y para que Cuanto forman parte De toda esta comunidad Para que Dios Nos conceda La paz del corazón El perdón De los pecados Y la firme voluntad De obedecer siempre Sus mandamientos Roguemos al Señor Pidamos al Señor Para que seamos Liberados Pronto De esta pandemia Para que ilumine A los científicos Que están Trabajando En la búsqueda De una medicina Pertinente Para esto Por los líderes Que deben Asumir responsabilidades Y también Tomar decisiones Por todos nosotros Para que tengamos La paciencia La fortaleza Y la responsabilidad Y la solidaridad Ante esta pandemia Roguemos al Señor Por el eterno descanso De los fieles difuntos De quienes hemos Encomendado En esta Eucaristía Por nuestros hermanos Ubaldo Y María Auxiliadora Que Dios perdone Sus pecados Y les conceda La felicidad eterna Roguemos al Señor Escucha Señor Benignamente Nuestras súplicas Y concédenos Lo que te pedimos Confiados En tu bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Tu al vino y el pan Yo te traigo mi voz Vida en una canción Para ti será Traigo risa y dolor Traigo el mundo sin luz De los hombres la sed Para que la cargues tú El agua de la risa La risa de los niños De las madres al cantar Hoy para ti será No Señor Junto al vino y el pan Yo te traigo mi voz Vida en una canción Para ti será Traigo risa y dolor Traigo el mundo sin luz De los hombres De los hombres la sed Para que la calmes tú El agua de la risa De los niños El canto de las madres al cantar Hoy para ti será No Señor Junto al vino y el pan Yo te traigo mi voz Vida en una canción Para ti será Traigo risa y dolor Traigo el mundo sin luz De los hombres la sed Para que la calmes tú Para que la calmes tú Para que la calmes tú Oren hermanos Para que este sacrificio mío Y de ustedes sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor nuestras ofrendas Y concédenos Que esta eucaristía nos ayude a conseguir La gloria del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el cielo Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque el Señor Jesús Rey de la gloria Triunfador del pecado y de la muerte Ante la admiración de los ángeles Ascendió hoy a lo más alto de los cielos Como mediador entre Dios y los hombres Juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales No se fue para alejarse de nuestra pequeñez Sino que para que pusiéramos nuestra esperanza En llegar como miembros suyos A donde Él, nuestra cabeza y principio Nos ha precedido Por eso con esta efusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y arcángeles cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios Higno de alabas A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabas A Él el poder El honor Y la gloria Hosana 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 Oh Señor Hosana 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 Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Hosana 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 Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias se lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el ministerio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ahora, recuerda a tu hijo Ubaldo, y a tu hija María Auxiliadora Petit, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Toma mi corazón, transformalo. Toma mi corazón, transformalo. Toma mi pobre vida, te la doy. Hazme según tu imagen, alfarero creador. Toma mi corazón, transformalo. Cristo, Cristo, toma mi corazón, transformalo. Cristo, Cristo, toma mi corazón, transformalo. Toma mi corazón, transformalo. Toma mi pobre vida, te la doy. Hazme según tu imagen, alfarero creador. Toma mi corazón, transformalo. Cristo, Cristo, toma mi corazón, transformalo. 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 Transforma, Señor, nuestro corazón con tu amor, con tu gracia, la gracia de tu Santo Espíritu, la que nos prometes en Pentecostés y la que ya hemos recibido desde el sacramento del bautismo, porque somos templos de tu Santo Espíritu. Creemos en ti, Señor Jesús, en tu presencia real, divina, en la Eucaristía, no pudiendo recibirte sacramentalmente, porque estamos en nuestros hogares, viviendo la cuarentena, pero como iglesia doméstica, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para que tu palabra nos fortalezca cada día, porque nos unimos a tu súplica que haces al Padre, para que nosotros, que aún estamos en el mundo, pero no siendo de Él, queremos también glorificarte como Pablo, cumplir con nuestra carrera, con nuestra tarea de evangelizar en todo momento, de anunciar el Evangelio de tu gracia, de la gracia de Dios. Bendícenos, Dios Padre Santo, bendícenos nuestros hogares, a nuestros hermanos enfermos, aquellos que han pedido que les encomendemos en nuestras oraciones. Líbranos, Señor Jesús, de esta pandemia. Concédenos tu gracia y tu bendición. Gracias por tu presencia en la Eucaristía, por tu presencia en tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía, que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, y en la cual hemos participado, nos una cada vez más con el vínculo de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. También supliquemos al Santo Cristo de la grita. Sigamos todos la oración. Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, o Santo Cristo, de la grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y vallas andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación tu Madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Amén. Gracias. Amén. 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 Amén.